bienvenidos a barman en red nos vamos a hacer el cóctel joma beach que ha mandado a ver a ver a ver a ver a ver jose atacho desde venezuela lo primero que vamos a hacer es revetear el borde de la copa ponemos jarabe de azúcar en un plato ahí venga agua y azúcar jarabe de azúcar en un platito por ahí y en otro lado ya echado coco rallado vale pues vamos a revetearlo con coco rallado y para bien sobrante fuera beca y vamos a coger un poquito de coco pues ya lo tenemos mira pues aquí lo tenéis vale ya ribeteado venga vamos a por otra cosa ahora que vamos a hacer mirar le echamos cinco tacos de piña vale piña natural le echamos cinco tacos a ver voy a poner por aquí hay cinco tacos de piña natural vamos ir quitando cositas le vamos a echar tres fresas vale tres fresitas ahí y cuatro tacos de lima vale cortáis una lima por la mitad y esa mitad la dividís en cuatro tacos ahí esto fuera una crema de coco le vamos a echar una onza que son 30 mililitros de crema de coco hay una onzita por ahí venga de crema de coco y que vamos a hacer macerar lo vale vamos a sacarlo ahí vamos a ir deshaciéndolo venga y deshacerlo bien enseguida se deshace todo junto sacarle bien el juguillo venga a ver ya está esto ya vamos ya está hecho venga vamos al siguiente paso estamos y lo que nos lleva mirar nos lleva de triple seco un licor de naranja media onza que son 15 mililitros media cita triple seco licor de naranja voy a quitar esto de aquí mirar un roncoco nos lleva dos onzas de roncoco que son 60 mililitros de roncoco dos onzitas 60 mililitros y un tequila un tequila blanco que nos lleva una onza que son 30 mililitros de tequila blanco una onzita 30 mililitros y venga ahora lo que vamos a hacer es cerrar y agitar vamos a por ello vamos a abrir tenemos que abrirla entera vale para poner un colador como es lógico abrimos ahí a ver voy a limpiar un poquito las manos venga la copa que hemos ribeteado con el coco ahí le pones un colador vale para que no caigan restos a ver cómo me pongo para que lo podáis ver bien bueno pues ya sabéis culo fuera brazos estirados y cámara en el cuello a por ello es espesito como lleva la crema de coco vamos a ayudarle que si no es que no quiero estropear el reveteado vamos a darle un poquito venga 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 un poquito más mirar qué colorcito bien tiene que buena pinta un poquito más aprovechamos todo quiero llevar casi hasta arriba para aprovecharlo esto ya no tiene más le hemos sacado todo el juguillo mirar lo aprovecháis vale al borde aquí me ha dicho que lo decore con piña así que le voy a meter ahí un trocito de piña pequeñita porque yo creo que con el decorado que lleva ya mirar ahí con el borde así de coco y eso queda muy bien y una palmerita me ha dicho que le ponga vamos a poner una palmerita estaría bueno pues nada ahí tenéis el cóctel joma beach de josea tacho que ha mandado desde venezuela espero que os guste nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis ser felices chau chau